En el centro comunitario de las 244 viviendas, en esta es la jornada número 12 ya de EcoCudad desde que arrancó el programa, tenemos estimadamente unos 60.000 kilos de reciclables ya recolectados y la verdad que muy contentos, llevamos ya trabajando aproximadamente con 120 instituciones, organizaciones de la ciudad de Resistencia, comedores, merenderos, con colaboración de la Fundación Resistencia Solidaria. En el caso de la EcoCudad Recicla se trabaja con diferentes empresas del medio local, que se encargan de darle la trazabilidad y la disposición final correspondiente, muchos de ellos se comercializan y eso se utiliza para conseguir el elemento que necesitan las instituciones. Bueno, se alcanzaron varios objetivos, sobre todo lo más importante que es concientizar respecto del residuo como recurso, de la importancia del cuidado del ambiente, de la importancia de reutilizar estos materiales como el vidrio, plástico, cartón, aluminio, que tienen un valor y sobre todo también el compromiso de las instituciones y encontrar en esto un canal para ellos, para que puedan conseguir ese bien colectivo que necesitan. Un poco esta es la idea. Y nos enteramos de este programa es por las redes sociales. Trajimos vidrios, trajimos latas, trajimos plásticos y cartón. La verdad es que nos toma bastante tiempo porque separamos cada cosa por su lugar, las envolvemos en bolsas y tratamos de tener limpio por lo menos el lugar. Ahora, por ejemplo, estamos con el tema de que están empezando las escuelas y estamos haciendo cartuchera, toallitas de mano, es trabajar para las chicas y que las chicas tengan una salida laboral. Nosotros estamos participando de esta movida que tiene el municipio, que es Ecociudad Recicla. Nosotros tomamos esto como una participación ciudadana para el medio ambiente y también para poder ayudar a la sociedad porque a través de la fundación y de la iglesia nosotros impactamos sobre esta pequeña parte de la sociedad donde nosotros podemos hacer un cambio. Nos parece muy importante esto que se hace porque no solamente tiene un impacto en lo que es el ambiente, sino también en la participación de los ciudadanos y en cuidar todo lo que es nuestro, sería la ciudad. Y también sobre los beneficios que esto tiene, porque la verdad es que la premiación y todo esto que tuvimos ya a lo largo del año pasado nos resultó como una motivación para seguir haciendo esta actividad.